Música ¿Ha sufrido la pasarela? Me parece que la sufriste un poco, ¿no? Sentate acá en la vaca No me quería caer y la veía tan picada ¿Pero vos crees que te vas a caer? Sí, siempre me pareció que me voy a caer cuando entró un lugar Ah, pero esa es la sensación tuya, porque ni resbala ni nada No, no resbala, pero les mandé a las chicas de maquillaje que me hagan raya en los zapatos y todo para asegurarme de que no me iba a caer De todos modos una caída hoy día en la televisión, rinde porque después pasas a ser un blooper, pasas a ser portal Te da como una prensa impresionante Ay, sí, pero rinde ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando en TV? ¿Habrá en algo? No, ahora no estoy haciendo nada, terminé sueltos y hay dos cosas dando vueltas y será la que se... Alguien hoy me decía, vas a elegir, no sé si hay tanto para elegir Quiero decir, estamos en un momento difícil Hay dos cosas y vamos a ver qué se concreta antes Que sale primero Estás con una película que se estrena muy pronto La película se estrena en mayo, sí Que transcurre en una estación de servicio En una estación de servicio Y trabaja con una película y trabaja con una película y trabaja con una película ¿Qué sal? ¿Qué sal?